Nacional, España. Convocan para el 18 de julio una vigilia anticlerical ante el Palacio Arzobispal de Sevilla. La coordinadora andaluza de organizaciones republicanas ha acordado celebrar el próximo 18 de julio una vigilia laica y antifascista ante el Palacio Arzobispal de la ciudad de Sevilla. El acto se celebrará en la Plaza de la Virgen de los Reyes, delante del Palacio Arzobispal. Dará comienzo a las 21 horas del día 17 de julio y terminará a las 11 horas del 18 de julio. A esa hora se hará entrega al Arzobispo de Sevilla de dos cartas, una dirigida a él mismo y otra dirigida al Papa Francisco. En esas cartas se pedirá por un lado que el Arzobispo de Sevilla intervenga como máxima autoridad eclesiástica ante la Hermandad de la Macadena para sacar de la Basílica los restos de Gonzalo Queipo de Llano, máxima autoridad del Bando Nacional en Andalucía a partir del 18 de julio de 1936. Andalucía Republicana considera que no se corresponde con la justicia histórica que el responsable del encarcelamiento injusto y de la muerte de miles de personas cuyo único delito era pensar diferente y luchar para que hubiera más igualdad reciba el privilegio de estar enterrado en una iglesia. En la otra carta Andalucía Republicana pedirá que el Papa Francisco interceda ante la Conferencia Episcopal Española para que ésta pida perdón de modo público por el apoyo que la jerarquía de la iglesia católica dio al golpe de estado, considerándolo como la Santa Cruzada, así como por la connivencia que le dio a la dictadura francista, sin haber reconocido nunca que ello era una manera de dar cobertura a un gobierno contrario a las necesidades de los más pobres. Andalucía Republicana no dice nada sobre la masacre de católicos, seglares, religiosos, sacerdotes y obispos, provocada por sus antepasados ideológicos.